Cuando caliente el sol, aquí a la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu hostilidad, es tu cara, es tu pelo y tus besos, mi estremezco. Cuando caliente el sol, aquí a la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu hostilidad, es tu caricias, mi locura, mi estremezco. Oh, cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, el sol. El sol.